A partir de este lunes 9 de enero ha dado inicio la jornada de capacitación para aquellos universitarios que fungirán como custodios electorales en el próximo proceso electoral primario. Conversamos con algunos de estos universitarios y ellos nos cuentan sobre esta jornada. Es una capacitación muy intensa, fuerte, de muchos conocimientos y que vamos a realizar, bueno, como todos lo saben el 12 de marzo, requiere mucho trabajo porque sí, mucha concentración, pero gracias a los capacitadores del tribunal estamos obteniendo esa información y estamos mejorando para poder hacer un buen trabajo el día de las elecciones. Uno de los temas principales como los puntos de referencia donde tenemos que hacer las transmisiones para hacer el conteo de votos, los lugares de transmisión, como se hacen llamar los puntos X hacia nosotros, trabajar de acuerdo con las personas en las mesas y tener buena información y tratar de no confundirse, tener errores porque un error puede ser muy difícil y puede retrasar el conteo de votos ya en el momento. Está muy interesante porque nos están capacitando sobre el trabajo que nosotros vamos a ejercer el día de las elecciones y así también sobre la democracia, verdad, y así para nosotros hacer una buena participación y que el pueblo hondureño esté enterado que nosotros estamos teniendo una excelente formación por parte del tribunal para hacer un buen trabajo el día de las elecciones. Es una jornada muy arda y muy importante a nosotros como estudiantes que nos permite ser parte de este proceso electoral. Básicamente el tiempo de capacitación solo es un día que inicia de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde abordan los temas los capacitadores de cómo presentarse al día del proceso electoral, la hora que hay que llegar, el papel que nosotros vamos a jugar en este proceso, que es como custodios, que vamos a ser los protagonistas de transmitir la información que se va a dar y los resultados finales. Bueno, me parece muy bien, una porque somos los estudiantes de la universidad, estamos representando la universidad, por lo tanto tenemos que dar a conocer los votos más claros. Las capacitaciones por el momento ahorita nos han sido de ayuda porque cosas que no sabíamos y las reglas, cuáles son los pasos que vamos a seguir nosotros el día de las elecciones. Muy buenas porque nosotros todavía no tenemos como muy avanzado todos los, nuestras, como decir, cómo va el proceso, entonces aquí nos van a ayudar y también a hacer el uso de las transmisiones y cómo vamos a hacer los llenados para transmitir todos los resultados. La experiencia anterior fue muy buena, llevaran todos los instrumentos, la capacitación fue muy buena, yo me capacité tres veces, también asistí a las pruebas tres veces, no tuvimos problemas porque en el lugar que fui había señal. Personeros del Tribunal Supremo Electoral han dado a conocer que estas jornadas de capacitación estarán finalizando el próximo 3 de marzo. Desde Ciudad Universitaria les informó Laura Noelia Díaz.